Muy bien chicas empezamos nuestro maquillaje totalmente en ceros traigo únicamente mi crema humectante y mi protección solar voy a tomar un poquito de primer de Mary Kay y lo voy a esparcir con mi brocha de silicona desde que salió la estoy utilizando para esto por mi problema en la piel yo no puedo utilizar la mascarilla de carbón entonces tengo que sacarle provecho de alguna u otra manera la uso ya sea para el maquillaje o para mi primer y me encanta lo que estamos haciendo prácticamente es rezanar por decirlo de algún modo la superficie de nuestra piel dejamos un instante para que se absorba voy a aplicar ahora mi base para maquillaje yo uso la mate de Add Play en el tono medium to deep y esa si la voy a aplicar con mi brocha para maquillaje líquido acuérdense siempre agitarla primero ¿sale? una vez que la agitamos ponemos en los 5 puntos del rostro una cosita, bueno yo nada más lo que queda aquí, lo que cabe en la yema de mi dedo es lo que aplico y a partir de ahí este vamos a esparcirlo ¿ok? con la brocha, bueno se presta para que depositamos y luego ahora si esparcimos esta base es tan ligera que si ustedes ven que requieren una segunda aplicación no duden en hacerlo, para nada van a sentirlo pesado yo suelo usar una sola capa y luego aplico lo que es mi concealer mi concealer es el light beige, es el que uso para iluminar el área de ojeras y este lo vamos a difuminar con la esponja, con la brocha de productos líquidos si quieren con el dedo ¿ok? si tienen las esponjitas blancas hay quienes usan unas que les llaman quesitos esas también las pueden utilizar miren, se nota la diferencia ¿verdad? se ilumina el área, se cubre lo más oscuro que tengamos aquí en el área de ojeras y no se ve un efecto tan exagerado por supuesto si queremos que se note muchísimo pues hay que aplicar más producto ahora voy a sellar con mi polvo traslúcido usando mi brocha para polvos de Mary Kay pueden matificar el área de los párpados si es necesario yo como ustedes saben acostumbro dejarme aquí muchísimo polvo y ahora voy al área de mis cejas voy a usar mi sombra Hot Fudge del centro hacia afuera y para el comienzo de mi ceja voy a usar el tono Cocoa de los nuevos polvos Chroma Fusion viene siendo este, el más oscuro vamos a hacerlo como dibujando cabellitos todos los excesos que ustedes vean los pueden eliminar con el cepillito para que se vea más natural nuestra ceja muy bien, ahora vamos a aplicar la sombra base yo voy a usar el tono Sandcastle para aplicar una base viene siendo este tono como beige es en acabado mate y la aplicamos justo debajo del arco de la ceja y vamos hacia abajo, ok? ahora voy a usar como sombra de transición el polvo Chroma Fusion en tono Latte viene siendo este aproximadamente aquí así como formando circulitos queda como casi imperceptible, ok? ahora encima de esta vamos a aplicar un poquito del mismo tono Cocoa de los Chroma Fusion justo en la cuenca para eso vamos a utilizar una brocha difuminadora en forma de pincel yo tengo esta que es del set anterior de Mary Kay vamos a tomar un poquito nada más como sombra acentuadora si no tienen su polvo Cocoa perfectamente pueden usar la sombra Hot Fudge la sombra Espresso cualquiera de las dos les puede servir perfectamente la Cinnabar miren, para acentuarlo, ¿sale? ahora aplicando un poquito de base para sombras y digo un poquito porque en realidad las sombras Chroma Fusion no necesitan de tanto para ver la nitidez de sus tonos vamos a aplicar aquí al ras de las pestañas nuestra base y vamos a usar nuestra sombra Onyx viene siendo la sombra negra es una sombra negra carbón totalmente mate el equivalente a la sombra coal de las minerales vamos a depositar el tono y luego difuminamos la idea es desde la raíz de las pestañas hasta justamente el pliegue del ojo quedaría así simplemente aplicándola volvemos a usar nuestra brocha difuminadora y vamos a tomar nuevamente de esa sombra acentuadora que utilizamos en mi caso es la sombra cocoa y vamos a difuminar ok vamos a aplicar ahora debajo de los ojos la única sombra nacarada que vamos a utilizar en nuestro look pueden aprovechar ustedes para darle una tonalidad distinta a este look este generalmente pudiera ser un tono negro para que se vea un look muy de noche pero podemos usar por ejemplo el tono sweet plum podemos usar el tono moss el tono emerald noir algo así como para darle un contraste les late en esta ocasión yo voy a usar el tono moss viene siendo este es como un tono verde militar despreocúpense ustedes por todo ese exceso de producto que ahorita lo vamos a quitar con polvo translúcido sale así retiramos todo ese exceso y con la misma brocha que usamos para nuestra sombra de transición aplicamos unas rayitas aquí laterales en nuestra nariz para crear un sombreado con la sombra para rubor del nuevo set para brochas vamos a usar el mismo polvo chroma fusion en mi caso yo uso el tono late y lo vamos a usar para estilizar nuestras mejillas sombreamos el área de la frente la popada vaya este es el momento para disimular lo que queramos ahora si encima de este polvo vamos a usar cualquiera de los rubores chroma fusion en este caso me me encantaría usar este que es el rock rose viene siendo este sonreímos muchachas ahora si rizamos las pestañas podemos poner un poco de delineador encima o en la raíz de nuestras pestañas para que se vea más intenso el tono negro podemos aplicar debajo en la línea de agua en nuestros ojos un delineador puede ser el tono brown o el tono black yo voy a usar el tono brown y ahora si aplicamos nuestro gel para cejas y nuestra máscara para pestañas y el tono y para terminar de poner algo de color de color en el rostro voy a utilizar el labial feeling shy pasamos ahora a los iluminadores yo yo el tono glazed aquí lo uso también aquí al centro y aplico un toque de la sombra gold status justo en el lagrimal por por último nuestro fijador dejamos que se seque y bueno ese sería mi look obviamente falta arreglar mi cabello espero que les haya gustado y bueno ahorita les muestro el resultado final gracias por acompañarme chicas